Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy es un video donde pues solamente quería platicarles un poquito de por qué he estado ausente, qué ha pasado, voy a dejar de hacer videos, ha pasado durante estos meses que no he subido videos, por qué no los he subido. Creo que mi último video que subí fue en enero, fue un video que hice acerca del viaje que hice a Guadalajara. Después de Guadalajara me fui a Puebla, de Puebla estuve un día y de ahí me fui a Jalapa y a Coatepec, donde estuve aproximadamente dos semanas, un poquito más, y yo regresé a Querétaro a mediados de enero. Cuando yo me fui ya estábamos en planes de pues mover la cafetería a otro lugar, porque el lugar donde estaba la cafetería ya lo iban a vender. Entonces ya teníamos pensado, ya habíamos estado buscando muchos locales, la verdad es que los locales son bastante caros aquí en Querétaro, y más pues porque nosotros habíamos buscado en el centro, un poquito más alejados, pero era muy, muy caro. Y pues ustedes a lo mejor vieron el tour de la casa donde vivía yo con Jessy, que es casa de Jessy, era una casa pequeñita, y pues estábamos un poco ya amontonaditas, y ya queríamos un lugar donde pudiéramos tener cada quien su cuarto, ¿no? Entonces decidimos que mejor íbamos a buscar una casa, y pues de esa forma la casa quedaría vacía, que es ahí en el centro, y mudaríamos el café para allá. La verdad es que fue una idea que fue así como de muy rápido, y en momentos siento que no lo pensamos muy bien, porque pues nosotros veíamos la casa y decíamos, sí, está en buenas condiciones, sí. Pero cuando haces una remodelación, todo cambia, salen detalles cada día, las cosas se complican, y no es tan fácil como uno había pensado. Fue un albañil porque hicieron una puerta extra y una ventana extra, entonces él fue cuando nosotros todavía estábamos viviendo ahí, todavía ni siquiera teníamos casa nueva, y empezó a tirar paredes, entonces fue muy complicado, fueron días en los que pues yo me dormí un par de días en la sala, con la puerta al patio abierta, después dormíamos Jessy y yo en el cuarto donde estaba yo, que era el del fondo, pero pues en el piso, porque no podíamos meter la otra cama porque no cabía, era un caos. Entonces se juntó un poco pues la mudanza del café, la remodelación, y la mudanza de pues todas las cosas de la casa a la casa nueva, aparte de que pues estábamos buscando casa. Fueron como días pues muy agitados, nosotros teníamos que trabajar en el café, porque pues el presupuesto no nos daba para contratar a mucha gente, para que ellos hicieran todo, como esos programas que ves que dicen, te vamos a cambiar toda tu casa, y en una semana terminan. Bueno, esto lleva muchísimo tiempo, llevamos las remodelaciones en la casa, empezaron literalmente un 19 de enero, tengo una foto aquí, donde Jessy y yo estamos quitándole un esmalte al piso del patio, a partir de ese momento empezaron, unos días después llegó el albañil, el albañil estuvo una semana trabajando ahí, y después empezaron otro tipo de remodelaciones, empezamos a empacar para mudarnos de casa, encontramos una casa relativamente rápido, y nos mudamos un miércoles, a las 8 de la mañana llegó la mudanza, a las 11 de la mañana estábamos aquí dejando ya todas las cosas, dejamos todo y nos volvemos a regresar al café para seguir trabajando. No fue así como que llegamos y dijimos, vamos a desempacar, arreglar la casa, limpiarla, la casa lo habían dejado, limpia cuando la rentamos, porque vinieron a limpiarla unos días antes, pero pues ustedes saben que uno siempre es como más quequilloso, y se voy a limpiar. Entonces regresamos a trabajar, pues ese fin de semana todavía estaba abierto el café, eso fue en febrero, nosotros nos mudamos aquí el 5 de febrero, y nosotros seguíamos trabajando en el café, entonces pues Sofía y yo nos íbamos a la cafetería, y así se iba a la casa, hacían los arreglos que tenían que hacer, y salíamos pues a las 10, 11 de la noche, llegábamos aquí, el primer día llegamos, tendimos nuestras camas, y literal nos dormimos, limpiamos los baños para poder pues estar acá como más libremente, y eso fue todo, así estuvieron los días, la verdad es que eran días complicados, Sofía iba a la escuela, la iba a dejar temprano, en la tarde pasábamos por ella a la escuela, pero nos íbamos al café a seguir trabajando, todos llenos de polvo, mucho, mucho caos. 10, 11 de febrero fue el último día del café, nosotros teníamos planeado seguir abriendo, pero también teníamos que utilizar el material que ya estaba en la otra cafetería, porque pues uno tiene que economizar, ocupar lo que ya tiene, no somos gente rica, somos pues gente que tiene ganas de hacer muchas cosas, pero no tiene el recurso así, como sin pararlo, entonces tuvieron que ir a quitar toda la tienda, las láminas, el material, etcétera, y por eso tuvimos que cerrar el café, desde febrero, el café lleva cerrado, un mes y medio más o menos, y ahorita todo está muy complicado, con el coronavirus, nosotros, no es que salgamos a pasear, a comer, etcétera, pero pues tenemos que salir, porque tenemos que seguir trabajando en el café, Sofía está con clases en línea, entonces se queda en casa, y Jessy y yo normalmente estamos aquí, tenemos que ir al café, porque pues son cosas que pintar, se cambiaron escaleras, se cambiaron un montón de cosas, se pintó toda la casa, y es fecha en que todavía no terminamos, y ustedes dirán, uy, qué dramáticas, ¿por qué no han terminado esto, el otro? Muchas veces no puedes terminar algo, porque pues no hay presupuesto para comprar cierto material, o porque pues tú estás haciendo las cosas, porque no puedes sacar todo el dinero para ir y comprar tablas, así sin parar, y tienes que reutilizar cosas que ya tenías, porque el café se está haciendo, lo estamos trabajando los papás de Jessy, unos amigos de Jessy, entonces no es como que tengamos empleados, que les dices, oye necesito que yo voy a estar aquí, y para dos horas necesito que ya me tengas ahí las barras, y voy a comprar sillas y asientos y así, entonces no ha sido como un proceso tan fácil, es algo que hemos estado trabajando, pero ya queremos empezar, el problema ahora es el coronavirus, ustedes saben que se nos ha dicho, quédense en casa, quédense en casa, y pues para nosotros está un poco imposible quedarte en casa, porque no podemos dejar de hacer las cosas así, nada más dejar de estar en el café, pues no salimos tanto, porque pues vamos de aquí al café, pero al final de cuentas pues te expones, porque pues vas a lo mejor a la ferretería, o así, etcétera, y pues tratamos de salir lo menos posible, nosotros estamos aquí en la casa un día a la semana, los domingos son los días que pues descansamos, que son los días que usamos para pues lavar nuestra ropa, ese día vamos al súper para comprar cosas, para hacer de comer, porque generalmente pues no podemos más que desayunar aquí en la casa, y pues limpiar la casa un poco, hay días en que de verdad estás aquí y solo quieres descansar, no quieres limpiar nada, entonces ya queremos poder abrir, pero también pues es difícil, queremos también empezar a vender ya a través de Uber Eats y de Rappi, estamos cambiando nuestro menú, pero tampoco hemos podido hacer las pruebas de todo el menú, porque necesitamos ir con todos los proveedores, mucha gente está cerrada, ahorita es muy difícil que podamos abrir el café de manera normal, no podemos hacer una fiesta de inauguración, así es que amigos, si no los invito, no es porque yo no quiera, no es porque no queramos tenerlos, nosotros quisiéramos hacer un evento súper grande, pero la situación no está para tales cosas, entonces, si ustedes están en Querétaro, y quieren ir al café, vamos a hacer como pues sesiones como de dos horas, porque no podemos tener tanta gente junta, o pueden venir y comprar para llevar, o pueden pedir por Rappi y por Uber, todavía no tenemos el menú completo, todavía no nos vamos a meter las obligaciones, pero en cuanto esté, estén seguros que yo en Facebook, en Twitter y en Instagram les voy a notificar, normalmente pues yo les voy avisando, ahí pueden ver mis historias más o menos de cosas que hacemos, ya salió un pequeño videoteaser de la tienda, de cómo va quedando, esa solamente es la tienda del café, y pues tomen en cuenta que todas son pintadas nuestras, arreglos nuestros, entonces le estamos echando muchas ganas, mucho cariño y mucho trabajo al café, y es por eso que no me han visto en YouTube, no me han visto hacer transmisiones, mis historias normalmente son como de cosas del café, no me han visto que voy a lugares, no me han visto que salgo a disfrutar, la verdad es que casi no salgo yo en mis historias, porque pues normalmente nos vamos a trabajar, y pues no nos, pues uno se va así pues para trabajar, sin arreglarse mucho, etcétera, entonces pues tampoco uno quiere estar en sus historias, lo siento todo como un homeless, entonces eso era todo lo que les quería platicar el día de hoy, muchísimas gracias, si siguen aquí, si regresaron, si se acaban de enterar, si son nuevos en el canal, pues muchísimas gracias por ver este video, y eso es todo, pueden que me pueden seguir en redes sociales, les voy a dejar los links aquí abajito en la cajita de descripción, y también, si no se han suscrito al canal, se pueden suscribir aquí abajito en el botón rojo, en Facebook también los veo seguido, y eso es todo por el día de hoy, muchísimas gracias por estar conmigo, y nos vemos en el siguiente video, ¡Adiós!